Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país. Es un salvadoreño que le demuestra compromiso y amor a su patria, pedaleando en su bicicleta y luciendo los colores azul y blanco. Carga la bandera de El Salvador en su medio de transporte. Una antorcha con el fuego que simboliza la libertad es la que también le acompaña en su larga travesía. Él es don Miguel Ángel Trujillos, quien a sus 64 años decidió iniciar el pasado 1 de septiembre desde el Departamento de la Libertad un recorrido por los 14 departamentos del país para darle a conocer a la población la importancia de los valores cívicos y de conmemorar la independencia patria. La bandera es algo sagrado para nosotros, un símbolo patrio, algo que debemos de venerar, respetarnos. La antorcha es un alumno que ilumina. Para mí yo siento que quisiera con este juego ir dejando algo en cada departamento, un mensaje de unión, de, no sé, cómo decirle, como una varita mágica que fuera, que quedara, expandiera algo, que abriera los corazones y que sintieran una alegría, un fervor y unirnos más. Pese a las condiciones climáticas a las que se enfrenta y estar alejado de su familia, a don Miguel no le detienen esos factores y asegura que con su bicicleta irá por cada departamento haciendo conciencia en los salvadoreños que estas festividades cívicas son para recordar el legado e historia que hicieron los héroes de la patria para liberar al país del yugo español. Tenemos que saber de que recordarnos que es nuestra tierra, respetar los símbolos patos, después de eso recordarse a algunos que han salido afuera, que cuando uno está en otro país con solo oír las notas del himno nacional lloran, al ver la bandera se estremece uno y por qué no estando aquí en nuestro país dar una demostración de cariño a nuestra patria. También comentó que no es la primera vez que hace este tipo de recorridos. En su estadía en Los Ángeles, Estados Unidos, recuerda haber hecho una actividad similar donde conmovió a cientos de salvadoreños en el exterior. Monté la bandera, puse el estéreo a todo volumen con el himno nacional y viera cómo lloraban cómo lloraban los compatriotas a la parmilla y a mí se me derramaron las lágrimas también de verlos a ellos cómo se emocionaron y así lo he hecho en varios lugares, he corrido a la maratón siempre portando mi nombre en el pecho, el nombre de El Salvador, levantando mi tierra. Don Miguel espera culminar esta travesía por todo el país el próximo 15 de septiembre a las 12 del mediodía donde una comitiva de jóvenes estará esperándole en el Puerto de la Libertad, un salvadoreño que sin duda es digno de imitar por las nuevas generaciones. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRV, Eduardo Márquez.